hola bonito día mensajito del día de hoy 7 de septiembre 2021 las tribulaciones vienen y te despojan de la calma del sánscrito en sabiduría te someten en turbulencias y te hacen perder la paz y la armonía no es que ellas te abandonen eres tú quien con el juicio dejas de percibirlas te envuelve el sentimiento de engreimiento quieres a toda costa hacer valer tu punto se te olvida abrazar la paz la armonía ellas no necesitan corroborar su verdad de hecho viven sin aprobación sin ataduras no tienen presencia ni fama la paz es el sendero más apartado de la materia no vive de soberanía ni de tener la razón la paz se abraza del amor universal este no consciente de que le anulen ni siquiera desea ser visto no es pretencioso y vive tan oculto que solamente el humilde y el que se ha despojado de la soberbia puede verle y vivirle apártate de todo hija de mi corazón antes que te cause más daño el desdén de la vida vive en el anonimato vuélvete poseedora de bienes espirituales estos te alcanzarán en tu cielo te acompañan en el alma en cambio los materiales te acompañan en el físico en la materia la paz el amor y la resiliencia pertenecen al espíritu entre más vivas aquí menos necesitará ser vista pertenecer o ser aprobada te sorprenderá con lo poco que puedes vivir así que ven a este espacio de vida genera muchísimos bienes para dios vuélvete amorosa y quédate humilde pensarás que te pisotean pero el ego no perdura en el amor así que vuelve tu mirada a dios a la quietud a la verdad aquí hasta dueña de tu creación enseña con el ejemplo no con palabras el silencio es un maestro prudente te hace volver a recordar a tu centro te hace moverte a un lugar no físico llamado esencia del ser reconocerte ser de luz y vibrar con el don del espíritu que la paz toque el crepúsculo de tu vida y que te guíe en el anochecer de tus días que el brillo reconozca a dios y que te envuelva en dulzura que todo sea un bienestar común para la humanidad con amor arcángel atanael un mensaje bellísimo bellísimo de verdad espero que te lo quedes que te lo lleves al alma y que me quedo con esto que te quedes con guardado con esto es bien importante la paz la paz proviene del espíritu como dice el mensajito proviene del amor universal y quien tiene esto es capaz de ser resiliente ante la vida por eso de aquí te digo que no hay ser humano que pueda vivir sin esto sin paz sin amor y sin resiliencia porque en la resiliencia está la libre voluntad de ser eres capaz de llevar tus problemas a un punto en donde no ves no ves el toque de la situación o del problema que tú ves no lo ves como algo que te afecte en el espíritu podrá afectarte en el cuerpo pero jamás en el espíritu en el alma porque ahí habita el amor universal la fuerza que te hace congregarte a una fortaleza que no tiene nada que ver con una fuerza física porque está conectada a la divinidad al amor puro a la belleza de ser criatura divina integrada en ese amor que la verdad lo puede todo podrás pasar por muchas tribulaciones como dice este mensaje pero cuando estás unido a esta fuerza será irrompible serás inquebrantable serás alcanzar alcanzar alcanzando estarás alcanzando un momento de cielo que nadie te podrá quitar de ahí no importa cómo te encuentres en el mundo de la materia cuando has puesto tu mirada en el mundo espiritual porque los verdaderos bienes los que te van a congregar a ese cielo que vivas ese cielo desde aquí que en realidad es un estado de gracia y de paz son los bienes espirituales te deseo de corazón que acumules muchos pero muchos bienes espirituales para dios y para vivir en ese cielo desde este momento en tu vida muchísimas gracias con amor para ti tu amiga lety gracias y y y y